Muy buenas tardes amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Les saluda Julio Rioboy. Nos trasladamos al Teatro Municipal donde se lleva a cabo el acto de clausura del 13º Festival Mundial de Podesía. En el lugar tenemos a Andreina Ríos con los detalles. Adelante. Así es Julio, muchísimas gracias por este nuevo contacto. Yo me encuentro en el Teatro Municipal de Caracas porque en este momento se está llevando a cabo la clausura del 13º Festival Mundial de Poesía. Más de 48 poetas han venido de todas partes del mundo, de los cinco continentes a delictar a todos los venezolanos para participar entonces en este encuentro. Vamos entonces a escuchar parte de las palabras ahorita de uno de los poetas que ha venido a delictar a todo el pueblo caraqueño esta noche. El Comandante Supremo nos enseñó a nosotros, o mejor dicho, inventó porque era Rodrigo. El Comandante Supremo se llamaba Punto y Círculo era así como crear un cítico y alrededor del sitio... Aquí me va a salir la voz como Francine Entraga. Era como crear el sitio alrededor para apuntalar lo que él denominaba el Poder Popular. Yo tenía tiempo que no llegaba a este teatro y me senté allá en la fila del medio donde se decía que sentaban los notables y ahí yo me la daba desnotables y estaba allá viendo la enorme lámpara y la belleza del teatro. Y me preguntaron Roque Sanbrano si yo identificaba la música y entonces yo le dije que esa era Stangués y parece que la pegué. Digo todo esto porque en ese momento salía una voz, como siempre sale una voz en los teatros y decía cierta parte de la historia del teatro. Entonces decía que este teatro fue fundado por Guzmán Blanco. Y en ese punto y círculo que invocaba el presidente Chávez, yo comencé a hacer mi punto y círculo sentimental. Y sé que en este teatro oí la voz de Pablo Neruda. Y así también oí la voz de Nicolás Guillén. Y así también oí la voz de León de Grey. Y así también oí la voz del Quinteto Contrapunto, Jesús Sevillano. Y así también oí la voz del Carrado de Palmarito. Y así también oí la voz de Serrat. Pero me imaginé como una línea imaginaria, como para las redundancias, que atravesaba esa pared. Y atravesando esa pared, uno se encuentra con un famoso bar llamado el Bar Irunia. Que era donde se reunían los poetas que fundaron el grupo Sardio, al frente del bar Bar Irunia. Recordé a Francisco Pérez Perdomo, mi amigo, ya rindiéndole tributas a la sombra, muy alegre de donde esté. Que me decía Juan Canzadilla, que también se reunía también en ese sitio. Que Francisco, en un momento, quiso gastar toda una fortuna para brindar por su primer libro, que creo que era la mágica enfermedad. Y yo le pregunté a Juan que cómo era eso. Juan me dijo que el cheque era de 120 bolívares y que esa gran fortuna no la podía gastar. Y en ese momento tuvieron que hacer una vaca para completar lo que habían consumido en cerveza. Entonces, él me dice que Francisco todavía guardaba el cheque allá en su apartamento, en el bosque. Pero de allí me fui hacia la iglesia de Santa Teresa. Y en la iglesia de Santa Teresa, infante, yo me arrodillé ante el nazareno de San Pablo para pedirle que no me rasparan en geografía de Levi Merrero. Entonces, yo estaba arrodillado en la iglesia y miraba el nazareno. Y me fui a mi liceo, que era el liceo Santiago Quay y Ayala, allá de Glorieta, Maderero. En el liceo Santiago Quay y Ayala me salieron las fases de la luna y los vientos alicios. Lo contesté muy bien y salí del liceo a agradecerle al nazareno de San Pablo, que si verdad era milagroso. Eso era, corrían allí en los años sesenta. De allí, era un joven bolcherí que realengo, de trece o catorce años, que no tenía ninguna heroicidad, sino que escuchaba que vivía dentro de una democracia que acostumbraba a disparar primero y a averiguar después. Y quería saber qué era eso. En ese momento, nos llega al liceo un joven dirigente del MIR, Moisés Moleyro, y nos lleva a la Plaza Concordia, que queda un poco más abajo. Estoy hablando de todo el periplo que rodea este teatro. En la Plaza Concordia, nos habla de un tal Nguyen Van Troen, que lo iban a fusilar en Vietnam, y en ese momento, súbitamente, se supo en Venezuela que la FAM, que era el organismo revolucionario, había raptado a Smallville. Y en ese momento, en esa acción heroica, no se pedía dinero, sino se pedía la libertad de Lujen Van Troen. Y en toda la libertad de Lujen Van Troen, por supuesto, no ocurrió todo esto y lo ha funcionado. Entonces, en ese momento, dos días después, se dejan humillado en calzoncillo a Smallville. Lo pueden ver en la sección heroica. Estas son las palabras de William Osuna, presidente de la Casa de Letras Andrés Bello, pero también vamos a conversar con uno de los homenajeados de la noche, Tarek William, para que nos comente esta clausura de este festival. La poesía se hace presente en Caracas para delitar a todo el mundo, a todos los caraqueños y, por supuesto, a toda Venezuela. Mira, en primer lugar, agradecer al Ministerio de la Cultura, a la Casa de las Letras Andrés Bello, por este homenaje que nos han rendido en este 13 Festival Mundial de la Poesía. A mi persona y al músico nacional, Francisco Pacheco, creo que el Estado venezolano y el pueblo logran una gran victoria ética, una victoria moral con este 13 Festival, porque aquí se han reunido poetas, hay que recordarlo, de cinco continentes, de 40 países. Han estado con nosotros una semana recorriendo toda Venezuela. Han leído sus poemas en Anzuategui, en Enzulia, en Mérida, en Falcón, en Lara, en todo el país, en las plazas. Se ha hablado en conferencias también sobre la poesía, los derechos humanos, la paz, la dignidad. Venezuela es un país enorme, espiritualmente hablando, una de las cimas culturales por todo lo que le han dado sus músicos, sus escultores, sus artistas y lo que van a seguir dando. Y este 13 Festival de Poesía ha significado que los poetas que nos han visitado han visto un país que podrá tener dificultades, que podrá tener problemas, como todos los países del mundo. Todas las democracias son imperfectas, pero tiene algo grande este país, que es su reserva moral, sus artistas, sus escritores. Y han podido salir a las calles, estar con la gente, compartir nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Y van a devolverse a sus naciones, a estos cinco continentes. Yo creo que ese es el gran mensaje que deja este Festival Mundial de la Poesía. El verso unido a la redención, a la emancipación, más allá del dolor, más allá de cualquier circunstancia, nosotros logramos, los venezolanos, salir adelante. Y por eso me siento honrado, como poeta, de unirme a Colombia, a Medellín, porque recordemos que este festival se ha hermanado con el Festival de Poesía de Medellín. Y gracias a Fernando Rendón, hoy podemos tener un 13 Festival Mundial de Poesía junto al Ministro de Cultura que ha hecho esa alianza, ejemplo en el mundo. Yo creo que eso es lo que queda. Y la gente ha disfrutado de manera gratuita todos estos grandes espectáculos y ha honrado a los poetas escuchándolos. Si algo, para terminar, yo le puedo saludar a este festival, es que se multiplica el verso y el poema. La gente derrota toda aquella maquinaria de propaganda que a través de las redes sociales pulveriza la palabra y entrega el poema como su gran triunfo. Yo creo que eso es la gran victoria moral que ha tenido este 13 Festival Mundial de Poesía. Lo conocemos a usted también como el defensor del pueblo, pero coménteme de Tarek, el poeta, y si nos puede regalar, por supuesto, en esta noche, en esta clausura, un pedacito de esa belleza que hemos escuchado en el día de hoy y en la noche de hoy. Mira, yo pienso que el Tare Poeta, la gente ha podido hoy reconocerlo un poco más, estar cerca de él, porque mi poesía la he podido cantar frente a un público. Fíjate, la gala inaugural, vamos a recordarla, 3.000 personas estuvieron en la gala inaugural en el Teresa Carreño el domingo pasado. Yo quisiera describir entonces a una Venezuela en un poema que yo escribí hace un tiempo atrás, pero que hoy tiene fuerza, ¿no? Viendo a Venezuela como un pueblo. Mi pueblo es un tren que a medianoche pasa y recoge a los convidados. Tren altivo, mi país. Ese es Venezuela. Un tren altivo que nunca va a dejar atrás la redención, la fe y la esperanza. Trasladamos nuevamente al Teatro Municipal donde se lleva a cabo el acto de clausura del 13º Festival Mundial de Poesía. Andreina Ríos con los detalles. Adelante. Así es, Julio. Muchísimas gracias por este nuevo contacto. Yo sigo aquí en el Teatro Municipal de Caracas en la clausura del 13º Festival Mundial de Poesía. Pero de inmediato vamos a conversar con el ministro Freddy Ñañez para que nos comente esta belleza que expusieron hoy todos estos poetas de los cinco continentes, ministro. Bueno, me decía el presidente Nicolás Maduro vía mensajito mientras transcurría el recital me decía mira lo hermoso que es la esperanza cómo la esperanza termina triunfando sobre la desesperanza. Todos estos poetas del mundo seguramente escucharon barbaridades contra Venezuela en los principales diarios en los principales noticiarios y radios de sus países. Pero creyeron en un pueblo creyeron en una invitación creyeron en unas palabras que salieron de Venezuela que les extendían la mano que los invitaban a nuestro país y vinieron acá. Y me decía el presidente y mira cómo triunfa la esperanza cuando un pueblo como el nuestro también golpeado por esa propaganda oscura contra la realidad contra la verdad histórica que nos signa acude masivamente a los recitales de poesía. Esa es la poesía me dice el presidente Nicolás Maduro en sí mismo esa es la poesía. Ese es el mensaje que le transmitimos hoy a todos los participantes a los poetas porque verdaderamente estamos agradecidos con la fe que se tiene en el arte en las ideas y en la palabra. A pesar de todo triunfa esa fe y triunfa esa esperanza. Hoy despedimos este decimotercer festival mundial de poesía donde honramos nunca suficientemente al maestro Francisco Pacheco a Tarek William Sapp como los dos homenajeados en esta edición y donde tuvimos poetas de gran talla como ustedes lo pudieron evidenciar pero para vencer la nostalgia inmediatamente ya estamos convocando el decimo catorce festival mundial de poesía que va a tener en el dos mil diecisiete como homenajeado a una leyenda de la poesía contemporánea. Se encuentra conmigo el poeta Blas Peroso Naveda militante del maracuchismo leninismo autor de poemas de vanguardia que le dieron fuerza y fervor a mi generación en los años noventa y que sigue teniendo gran presencia ahora en este momento para Venezuela la poesía triunfa la esperanza triunfa y por eso es que nosotros tenemos que seguir empeñando la llama sagrada de la palabra que nos convoca que nos reúne y que precisamente propone el diálogo ante cualquier tentativa de guerra creo que aquí ha triunfado la paz con los poetas y ha triunfado la belleza Muchas gracias ministro también vamos a conversar en este momento con el gran homenajeador de la noche Francisco Pacheco para que nos comente esa invitación que le hicieron todos estos poetas como pasó la noche coméntenos que significa para usted este gran regalo y también por sus años de carrera su trayectoria tengo entendido más de 40 años bueno más no 40 40 un reconocimiento como este que se hace a Francisco Pacheco en este decimotercer festival de poesía es algo que que no tiene no tiene algo no tiene parangón pues como se dice en el ambiente popular venezolano yo me siento orgulloso me siento muy contento de que en estos 40 años trabajando con la música venezolana trabajando con la poesía con el el folclore nacional pues se llegue a un acontecimiento a un homenaje tan importante como este y además al lado de grandes poetas como el amigo Gustavo Pereira y todos esos poetas que nos visitan que vienen realmente a mostrar de que como decía Freddy el ministro de que la poesía no tiene frontera aquí la cultura lo que nosotros sentimos a través del corazón no tiene no tiene frontera porque aquí tenemos una unión una unión que debe existir a nivel mundial verdad que se acaben todas esas guerras y que trabajemos siempre por la paz del mundo que es lo que merecemos todos los seres vivos así es muchísimas gracias también vamos a conversar con una leyenda de la poesía venezolana el señor Gustavo Pereira poeta coméntenos esta maravillosa noche que se acaba de concluir en el 13º festival mundial de la poesía bueno donde hay cultura no hay miseria decía yo alguna vez y donde hay revolución tiene que haber cultura porque una revolución si no es cultural no es revolución ojalá que este acto este relanzamiento del festival la presencia de un joven poeta absolutamente dinámico va a relanzar absolutamente la actividad poética en el país y con ella por supuesto la cultura en general espero que este sea el comienzo de una nueva etapa en la renovación que necesitamos culturalmente muchísimas gracias vamos a también a conversar con el poeta Nasperso Navido que es el homenajeado del próximo año del 14º festival mundial de poesía coméntenme la noche que ha pasado el día de hoy con todos estos exponentes bueno me siento sorprendido sobre todo por lo que acaba de decir Gustavo que me lleva apenas dos años Gustavo acaba de decir que un joven poeta si miro la cámara que un joven poeta que se va a renovar la poesía la literatura y por supuesto la esperanza es muy importante que nosotros que nosotros en Venezuela la literatura el arte todas las artes vendamos la idea por decirlo de alguna manera un poco miserable vendamos la idea de que nosotros somos un país en perfecta ebullición en total y absoluta ebullición y que por nada del mundo hemos dejado de ser venezolanos hemos dejado de trabajar que los miserables son nosotros para quienes tendemos de todas maneras la mano abierta de la amistad de la hermandad como tiene que ser porque quien está manejando la cosa para que lleguemos a unos extremos que los venezolanos el corazón del venezolano nos quiere se sorprendan más de lo que deben estar en este momento cuando la poesía ha bateado por decirlo en el argol del presidente Chávez en su época y en el argol del beisbolero pues estamos bateando estamos bateando con todos los hierros y bueno ya este es un honrón gigantesco un gran islámico como diría mi gran hermano William Osuna así que preparados los unos a los otros para escuchar cosas como esta que acaba de decir Quique joven poeta me enorgullé de ser un joven poeta a la misma edad de Gustavo Pereira y el joven poeta aquí el joven poeta aquí es Freddy es un ministro con cola de caballo y además con una grandísima preparación no vayan ustedes creen que se trate de otra cosa sino que somos hermanos hace muchos años bueno gracias me siento como aquel que Gustavo decía ahorita en una entrevista que le hice en la radio nacional que bueno que se sentía como si fuera a salir al ring de boxeo pero no yo me siento ahorita como si me hubiera ganado el kino muchísimas gracias eran parte de las palabras de Blas pero él es el próximo homenajeado cuando venga el 14 festival mundial de poesía este es el aporte que tenemos desde acá desde el teatro municipal de Caracas y con él retornamos contigo Julio al estudio adelante agradecemos a Andreina Ríos desde el teatro municipal con los detalles de la clausura del 13º festival mundial de poesía pero vamos